Cuando tenía cuatro años, mi padre lamentablemente falleció. El ICF me acogió durante ocho años. Estuve en el hogar de sustituto. Luego fui entregada a mi comunidad, a mi mamá. Después deserté, porque como estaba consumiendo sustancias psicoactivas, pues entonces deserté el colegio. El ICF, o sea, siempre estuvo pendiente de mi proceso, de cómo se iba desarrollando mi vida. Ellos nos buscaban donde nosotros nos encontrábamos y nos llevaban a casas de rehabilitación. Bueno, a nuestra familia también nos reunían, hacíamos charlas, hacíamos actividades, nos aconsejaban. También estuve como dinamizadora en proyectos que el ICF tiene para las comunidades indígenas acá en el municipio y hice acompañamientos a mis mismos compañeros que se encontraban en situación de calles que consumían sustancias psicoactivas. Encuentro en una etapa de proceso de contratación para hacer apoyo psicosocial en uno de los programas que tiene el ICF. Can Waro Amatakeycan por pertenecer al ICF. Colombia, potencia de la vida.